Estoy enamorado Estoy enamorado No sé cómo explicarlo Solo sé que me muero Si no estás a mi lado Con amor y ternura Conquistaste mi amor Y hoy eres el dueño De mi cuerpo y mi pasión Estamos enamorados Que lo sepa el mundo entero Nuestro amor es puro y bueno Lo cuidamos con esmero Mucho tiempo esperamos Viviendo en desamor Y ahora que nos encontramos Felices somos los dos Tú eres la alegría Que ilumina mi vida Sin ti yo en este mundo Sería un barco a la deriva Quédate siempre conmigo Te lo pido por favor Para disfrutar contigo De las mieles del amor Tú eres la razón Que encontró mi corazón Cuando todo mi mundo Se tornaba vagabundo De ilusiones pasajeras Me viniste a liberar Por eso sin barreras Por siempre te voy a amar Estamos enamorados Que lo sepa el mundo entero Nuestro amor es puro y bueno Lo cuidamos con esmero Mucho tiempo esperamos Viviendo en desamor Y ahora que nos encontramos Felices somos los dos Estamos enamorados Estamos enamorados Que lo sepa el mundo entero Nuestro amor es puro y bueno Lo cuidamos con esmero Mucho tiempo esperamos Viviendo en desamor Y ahora que nos encontramos Felices somos los dos Felices somos los dos